Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a la expo, mi nombre es Humberto Jiménez y en este momento me encuentro trabajando aquí en el estudio de Angat Bueno, pues les comento el estilo que me gusta trabajar, pues es más acercado a lo que es Black and Grey, me gustan mucho las sombras Pues ahorita estoy tratando como que de hacerlo más firme, más limpio y tratar de trascender en el estilo La verdad para mi es un estilo que conlleva demasiadas cosas, me gusta mucho el estilo de la calle, lo que es callejero, lo que es chicano Lo que viene de prisión, lo que viene de la calle y todo eso, a mi me late y trato como que de hacerlo ahorita ver en el cupid que estoy pintando En un momento pensé tatuarlo, pero la verdad este, pues ya no lo hice y terminé pintándolo con pluma, con bolígrafo y con plumones sharpie Y aquí hago ver un poco de lo que me gusta y de lo que es como que la representación de la cultura y el estilo Black and Grey en el muñeco Y pues este, espero que les guste y chequen lo que está aportando la demás banda Que la verdad es muy buenos muñecos, muy buenos trabajos, con unas propuestas muy chidas La neta pues, espero que lo disfruten bien y pues, esperemos que se pasen un rato agradable Gracias por ver el video